Andalucía continúa este domingo la tendencia a la baja en el número de hospitalizados, registrando 846, lo que significa 65 pacientes menos en sólo un día. Es la cifra más baja en lo que llevamos de año. Los ingresados en UCI también bajan por sexto día consecutivo, situándose el total en 237, 13 menos que el día anterior. En cuanto a la vacunación, a fecha de 22 de mayo, en la comunidad más de un millón de personas ya cuenta con la pauta completa, en concreto 1.403.148, lo que supone más del 16% de la población. Por su parte, casi 3 millones han recibido al menos una dosis, 2.877.705 personas para ser exactos. Este domingo la Consejería de Salud no ha facilitado datos de contagios ni fallecidos, con lo que estos son los datos de los que disponemos.